Entregamos felicidad y muchos regalos a nuestros niños en esta Navidad. Llegamos a los territorios vecinos para compartir aguinaldos navideños con más de 2.400 niños y niñas entre 0 y 13 años. Estamos muy contentos porque gracias a Mayagüez, hoy 50 niños pudieron ser beneficiados de los regalos que nos trajo Mayagüez. Mayagüez siempre está presente con la comunidad aquí de Santa Rita, con los niños y alguna actividad que uno le pida, pues nunca le dicen que no, no, siempre están presentes. Muchos agradecimientos a Mayagüez por los regalos, los detalles que siempre me ha tenido en cuenta a los niños del Corrimiento La Radula. Entregamos como cada año nuestro dulce regalo de esperanza a los niños de nuestras comunidades. Quiero darles las gracias a la empresa Mayagüez por este bonito detalle que tuvieron con los niños de toda la comunidad. Agradecer estos regalos, estos detalles para el 24 de los niños del resguardo indígena de toda Escaloto, agradecer al ingenio Mayagüez. Mil agradecimientos al ingenio Mayagüez. La idea es que podamos seguir contando con ese apoyo tan incondicional que siempre está dispuesto a brindarle a esta comunidad que de verdad lo necesita bastante. En Mayagüez, seguimos reforzando acciones que demuestran nuestro compromiso social. Grupo Mayagüez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!